¿Te cuesta mantener el ritmo cuando tocas la guitarra? Tranquilo, nos ha pasado a todos. Hoy te voy a compartir 10 claves esenciales que te van a ayudar a mejorar tu sentido rítmico y dominar la guitarra sin importar tu nivel. Y además al final te contaré cómo puedes participar en un reto de ritmo que he organizado y también cómo acceder a mi escuela de guitarra online con 7 días. Así que quédate hasta el final. Bueno, lo primero sería sentir el pulso. Y es que siempre digo que el ritmo es algo instintivo, que ya tenemos todos dentro. Es una cuestión de sentirlo. Como sabes, tengo una academia presencial y he dado físicamente clase a cientos y cientos de alumnos y es muy raro encontrar a alguien que no pueda sentir el pulso realmente. Te diré que de esos cientos y cientos de alumnos que he dado, los que realmente he visto que he dicho estos son arritmicos totales, los puedo contar con los dedos de una mano. Así que aunque todo el mundo dice, no, es que yo tengo mal el ritmo, es que a mí se me da muy mal el ritmo, siempre me dicen que no tengo ritmo, nada, excusas. Te aseguro yo que tiene ritmo y que tienes que sacar esa parte instintiva. Así que lo primero que deberías hacer es simplemente, al escuchar una canción, marcar el pulso. Lo puedes marcar con el pie, lo puedes hacer golpeando con la mano, lo puedes hacer simplemente también golpeando aquí en la guitarra, o si fueras un heavy, pues lo puedes hacer moviendo la cabeza. Pero esa parte instintiva que todos tenemos dentro, porque somos animales y seguimos ese pulso, ese ritmo, eso es lo primero que tienes que hacer cuando escuches una canción. Así que te recomiendo que no pienses demasiado y que te dejes llevar, que descubras esa parte instintiva de ti y simplemente lo primero, escuches la canción y marques el pulso. Lo siguiente sería que entiendas el compás y las figuras rítmicas básicas. Aunque no sepas leer música, es decir, que no sepas el típico solfeo, leer una partitura, lo que sí que es vital es que conozcas primero los compases, y luego las figuras rítmicas como negras, corcheas, etc. Esto es lo que conocemos como el solfeo rítmico, no el solfeo melódico. Y no te preocupes porque te aseguro que no necesitas ser un experto para entender lo básico y esto te va a ayudar mucho. Entonces estas son las figuras básicas que debes conocer. La redonda, que son cuatro tiempos. La blanca, que serían dos tiempos, es decir, la mitad. La negra, que sería un tiempo. Corchea, sería medio tiempo, o sea, la mitad de la negra. Y semicorcheas, pues un cuarto. Es decir, una negra equivale a cuatro semicorcheas y a dos corcheas. Y por otra parte, el compás lo que me determina es cómo agrupamos esos pulsos que hemos visto antes en la partitura. No te voy a explicar aquí todo. Todo esto lo vemos en el curso de ritmología que tienes en mi escuela de guitarra online. Y por cierto, aprovecho y te comento que tienes una prueba gratuita de siete días para probar todo el contenido que hay en mi escuela de guitarra online. Todos los cursos de ritmos, flamenco, de blues, de iniciación, un montón. Y además una clase semanal en directo donde nos reunimos y podemos hablar y resolver cualquier duda. Así que aprovecha esos siete días gratis en el enlace de abajo. Pero bueno, lo que quería decir es que básicamente los compases que sí o sí tienes que conocer es el más típico, que es el 4x4. Que quiere decir que entran cuatro negras por compás y que también es muy interesante que sepas cómo medirlo así al solfeo, de forma visual. Te lo digo, sería hacia abajo el primer pulso, el primer tiempo, hacia la izquierda o hacia adentro el segundo, hacia afuera el tercero y el cuarto hacia arriba. Así marcamos, digamos como lo hace un director de orquesta, cuando vayas a ver un concierto, pues marcamos el 4x4. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y el pulso uno, ese tiempo uno, es el más fuerte, es el inicio del compás. Este es el compás que utilizamos prácticamente en el 80% de la música que escuchamos hoy en día. O sea, que este lo tienes que controlar. Luego tenemos también, muy importante, el 3x4, que entran tres negras por compás y que tiene ese carácter más bailable porque de hecho es el típico compás del vals, ¿no? Un, dos, tres. ¿Cómo lo hacemos? Si lo quieres hacer conmigo, con la mano, sería uno hacia abajo, dos hacia afuera y tres hacia arriba. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Hazlo conmigo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Punto número tres. Vamos ahora ya con la guitarra, que lo estabas deseando. Y lo que vamos a hacer es un péndulo en tu mano derecha, o en tu mano rítmica si eres zurdo, ¿vale? Quiere decir esto que tu mano no debe detenerse cuando tocas, ¿vale? Lo que debe es moverse con un péndulo constante. Y es que es muy habitual que la gente, especialmente al inicio, haga un ritmo y haga algo así. Por ejemplo... Es como que movimientos muy bruscos y sin ningún sentido. Van como a trompicones, no hay una fluidez, ¿vale? Es como si fuéramos un robot. Esto no. La mano derecha tiene que ir fluida y debe ser como un péndulo que siempre está arriba y abajo, ¿vale? Debe estar en constante movimiento. No puedes parar el movimiento. No puedes hacer un ritmo y hacer... O sea, aunque te hayan dicho que es dos veces para abajo, una para arriba o como sea. Sino que tienes que mantenerlo siempre subdividiendo. Luego hablaremos de eso. Pero mantener la mano de forma fluida abajo y arriba como si fuera un péndulo. El punto número cuatro es aprender patrones rítmicos de distintos estilos, ¿vale? No te limites a un solo estilo. Aunque solo te guste el pop, aprender patrones de blues, de funk, de rock, bossa nova, etc. Te va a dar muchísima versatilidad como guitarrista. En mi curso de ritmología, del que te he hablado antes, dentro de la escuela online, trabajamos muchos estilos que te van a ayudar a afianzar el ritmo. Así que no te quedes en un solo estilo. Puedes empezar con los patrones rítmicos básicos, pero siempre tienes que saber ese esqueleto rítmico que digo yo de cada uno de los estilos. Por ejemplo, si me dicen, ¿cómo tocas pop? Pues yo sé que la base normalmente es esta. El ritmo este que digo yo de toco la guitarra. Entonces le meto los acordes. Y ya me suenan. Pero si me dicen, por ejemplo, ¿cómo tocarías rock? Pues normalmente utilizaría acordes de quinta y doda corcheas con la eléctrica. O ¿cómo tocarías punk? Pues yo sé que el esqueleto rítmico, la base, es todo semicorchea. Sería algo así. O un bolero, o ska, o si me dicen reggae, ¿no? Creo que sí. Cualquier estilo. Pues tienes que tener más o menos una idea de cómo es un patrón básico para acompañar estos estilos musicales. Lo siguiente que te voy a decir es usar el metrónomo. Ya sé que es lo típico, pero es que lo tienes que hacer. El metrónomo no es tu enemigo, ¿vale? Recuerda que es tu mejor amigo. Tocar con un metrónomo te va a ayudar a perfeccionar la precisión rítmica y a mejorar tu control del tiempo. Tienes que empezar siempre a una velocidad lenta y poco a poco va subiendo la dificultad. ¿Y cómo funciona el metrónomo? Hay distintos tipos de metrónomo. Tienes distintas aplicaciones, lo puedes poner en el ordenador. Pero bueno, simplemente lo puedes poner marcando la velocidad que quieras y normalmente puedes marcar el 1 o, por ejemplo, que te haga un sonido distinto cada 2. Depende el compás. Pero de eso no te preocupes. Simplemente con que te marque el 1 tú sigue ese pulso, que es lo que estábamos hablando antes y una cosa, cuidado, no confundir, una cosa es el pulso, ¿vale? Y otra cosa es el ritmo, porque sobre este ritmo yo estoy haciendo el contratiempo. O sea, no doy siempre con el pulso, porque si no sería hacer todo negras, ¿no? Entonces, lo que tienes que saber, primero el pulso, luego el compás y el patrón rítmico que vas a usar. Vale, y además del metrónomo, hoy en día tenemos los Viking Track y puedes ponerte una canción de fondo y practicar el ritmo con la canción. Esto es una auténtica maravilla. Yo en clase, cuando tocamos, pongo la canción de YouTube que estemos practicando y le bajo la velocidad. Y aunque hay distintas aplicaciones que puedes hacer esto mejor, pero en YouTube mismo lo puedes hacer. Le das ahí a bajar velocidad y lo pones a 0,75. Entonces, puedes practicarlo y es muy interesante y muy eficaz practicar con la canción de fondo que estés estudiando. Esto va unido a lo siguiente, que es prestar mucha atención a la batería y el bajo. Cuando toques con una canción, te puedes poner la canción en YouTube, pero prestas siempre atención normalmente a lo que hace la base rítmica, que es el bajo y la batería, que son los pilares del ritmo en cualquier banda y te van a ayudar a mantener el tiempo. Así que al tocar con estos instrumentos, notarás cómo mejora tu capacidad de mantener el ritmo. Añade matices con efectos, es decir, que no solo toques un patrón rítmico sencillito, sino que añade elementos como, por ejemplo, los chasquidos, que esbo yo, que es esto, ¿no? Ese corte. El redoble, que digo que sería... Así como si fuera un batería. En este caso he hecho la cadencia andaluza y he hecho este ritmo, que es el primero que se me ha venido, pero lo puedes hacer con cualquiera. Recuerda, mutear las cuerdas, diferenciar la parte grave de los agudos, muy, muy importante. De todo esto lo he hablado, además de en el curso de la escuela, en el reto de ritmos, que por cierto, también te voy a dejar un enlace. Por si quieres participar, es un grupo de Telegram, donde he mandado algunos ejercicios y la gente están compartiendo los vídeos con esos ejercicios. Y es muy interesante. Así que tienes que añadir elementos como estos para que no suene monótono y todos estos detalles te van a permitir añadirle más sabor a tu ritmo. No se trata solo de rasguear siempre igual, sino de meter un poquito de variación. Y unido a esto, vamos al siguiente punto, pero merece un punto especial. ¿Qué sería la importancia de la dinámica? Es que tienes que variar la dinámica cuando hagas un ritmo. Es decir, tienes que ir tocando más fuerte o más suave. Esto te va a dar un control sobre el ritmo, porque uno de los fallos más grandes de un guitarista principiante es que todos los ritmos suenan igual de fuerte o igual de suave. La gente hace esto y hace eso y le suena todo el rato igual o a gente que toca muy suave. Vale, tienes que hacer variaciones. Y diferenciar los graves de los agudos que no suenen todo el rato todas las cuerdas. Este también es un típico fallo. Y se une precisamente con el último punto que te quería hablar. Es que tengas mucho cuidado con las notas que no deben sonar en un acorde. Es que un error muy común es tocar notas que no deberían sonar en un acorde. Por ejemplo, tocas un Re mayor y raseas desde la sexta cuerda. Y esto suena a un auténtico desastre. La gente suele hacer con mucho hincapié en las cuerdas graves. Y normalmente es todo lo contrario. Tenemos que hacer hincapié en las más agudas. Así que recuerda que aunque tengas el ritmo perfecto, si tocas las notas incorrectas porque estás tocando una cuerda que no tiene que sonar, pues va a sonar fatal. Así que cuida tu técnica y asegúrate de que las cuerdas que deben sonar lo hagan correctamente. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, acuérdate, dale a me gusta, suscríbete al canal. Apúntate a ese reto de ritmos que tienes en el enlace abajo. Y si quieres, puedes probar directamente mi Escuela de Guitarra Online con esos siete días gratis. Y luego, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, simplemente cuesta 25 euros. Te voy a dejar por aquí. Por aquí aparecerá algún vídeo que estoy seguro que te va a interesar. Y nos vemos tú y yo en el próximo vídeo. Un saludo.